... tu frente lo primero que imagines lo primero que recuerdes lo primero que sientas me dices que es uno profundo de muy profundo encuentra el origen de ese dolor muscular a donde tu mente te lleve ahí está bien y poco a poco empieza a ubicarte en ese lugar y cuéntame como es a donde te llevo primero puedes revisar si es de día o si es de noche como es de día es de día y ahí está solo o con alguien más con alguien más cuéntame veo como un hombre que me atacó con un axe un hombre me ataca un hombre me ataca ajá eres adulto ajá ajá ¿qué es un axe? un axe para cortar los ajá los árboles ajá como me atacó como me atacó ajá se siente horrible me siento que como me colgado también ok ahora lo que vamos a hacer es que vas a flotar sube flota viendo lentamente hasta arriba y flota sobre esa escena desde ahí arriba es más fácil que aprecies todo y dime pareciera una época antigua o reciente no te igual dime ¿qué número llega a tu mente? seis ¿qué ciudad es ahí? ¿qué poblado? ¿cómo se llama? Filadelfia Filadelfia bien ¿y tú cómo te llamas ahí? no sé bien ¿ahí eres joven o viejo? joven ¿tu salud es buena? ajá lastimado ajá ese hombre que te ataca ¿quién es? ¿lo conoces? ¿qué es? ¿quién es? son 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 bueno bueno como yo soy africano soy africano me atacó porque me trata como propiedad ¿tú eres esclavo ahí? ajá bien cuando te está atacando ¿qué te dice? está enojado está enojado está enojado mira los ojos de ese hombre dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos porque son como ventanas del alma dime dime si esos ojos están presentes en la vida actual de Gabriel los ojos del otro hombre el que te atacó ¿a quién se parecen esos ojos en la vida de Gabriel? ¿te recuerdan a alguien de esta vida? a alguien específicamente no ok algunas veces Gabriel nos encontramos con las mismas personas de una vida pasada y no la volvemos a encontrar acá y si allá tuvimos problemas lo seguimos teniendo acá y dime ¿tú mueres ahí? ajá a causa de ese hachazo ajá de del lado ¿él te ahorca también? con una cuerda ajá regresa al momento en que te golpean te lastima ahí regresa a ese momento y verme explicando poco a poco ¿qué más sucede? pues más como no puedo poder a proteger a proteger irme estamos abiertos en público enfrente de otros y me está que tiene coraje conmigo no sé por qué regresa un poco en el tiempo puedes regresar esa vida o adelantar regresa un poco y dime ¿por qué tiene coraje contigo? esa información va llegando poco a poco ¿qué hiciste que lo molestó? tenía él conoce que yo tenía fuerza adentro y no le gustó porque quiere que yo siga inferior quiere que yo siga inferior ¿él es tu amo? no solamente quiere demostrar que él puede más que tú su fuerza ¿él es viejo o joven? más viejo bien ¿están peleando delante de personas? yo no estoy peleando con él él me atacó él te ataca ¿no tiene razón para atacarte solamente porque quiere demostrar su fuerza? yo creo que que vio que tengo un poder adentro de mí y no lo pegó bien ahora Gabriel congela esa imagen ahí proyectala en una pantalla mental como en un cine ahora tú aléjate un poco para que percibas mejor ahora te queda claro de dónde viene el dolor en tu cuello en tu pecho en tu brazo ¿te das cuenta ahora de dónde viene? revisa cómo te llamas ahí en esa vida de africano puedes retroceder el tiempo y encontrar a alguien que te habla por tu nombre ese dato llega natural a tu mente ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ra, R, A, Ra, Shard. Ra, Shard. Ok. Bien. 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 Ahora, Ra, Shard, intégrate nuevamente a esa vida. Regresa otra vez ahí y veme explicando con detalle después de que corta esa parte de tu cuerpo. ¿Qué más hace? Le explica además que él tiene el poder y que nosotros no debemos de dejarnos señalar fuerza. ¿Quieres repetir lo que está hablando él? Hey, this is how you treat these niggas. You make sure they don't show any force. ¿Qué más te hace, Ra, Shard? Me hace un... Bueno, Ra, Shard es el nombre mío. Ajá. ¿Y qué más me hace el señor? Ajá. ¿Qué te está haciendo el qué? Me hace como un ejemplo lo demás y me siento como me está volando o no sé cómo se dice en español, pero... Utiliza otra palabra yo te digo. ¿Cómo? Humility. Humility me. ¿Te está humillando? Sí. Ok. ¿Y después qué hace? Y está tomando su tiempo conmigo. Ajá. Y diciendo a los demás que él tiene el poder, que ellos tienen el poder. Ajá. Y está hablando así, no nomás a una persona, pero a los que están en toda la población. ¿Tú estás sangrando? Sí. ¿Estás en el suelo? Estoy a... me tienen parado. ¿Te tiene parado? Ajá. Y me van a colgar. Me van a colgar. Dices, me van. ¿Te refieres a varias personas? Sí, a varias personas me están agarrando, eh. Ajá. Pero él es que lo están mandando. Ajá. Revisa bien. ¿En qué año estás ahí? ¿Qué año llega a tu mente? Ajá. Mil nove... Mil setecientos sesenta y tres. Mil setecientos sesenta y tres. Roger, ¿ya te han colgado? Ajá. ¿Tenías familia? No. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? No te entiendo. ¿Tu espíritu se sale fácilmente de ese cuerpo? Ajá. Ajá. ¿Vas hacia la luz? ¿O hacia dónde va tu espíritu, tu alma? Para la luz, ¿eh? Ajá. ¿Cómo sabes que tienes que ir para allá? ¿Cómo sabes el camino? ¿Me quieres explicar para mi aprendizaje? ¿El camino para la luz? Ajá. Esa... Porque... Te invita... Quiero salir de los... El dolor que... Que estuvo y... Me salí del cuerpo. Ajá. Era como meterse... En un baño después de tanto... ¿Te gusta? Ajá. Reconfortante. Ajá. Bien. Ahora que estás en esa luz, Rashard... Si el universo lo permite... Revisa esa vida... Y dime... ¿Qué fuiste a aprender ahí? En tiempos de... Cuando te miran... Que no enseñar... Un peligro a los que no... No tienen seguridad... Porque ellos no te miran seguridad... Y tienen miedo de mí... Y cualquier cosita que ven... Que... Que vieron... Que vieron... Por eso me... Me... Me presenté peligroso a ellos... Ajá. Entonces... ¿Cuál sería el aprendizaje... De ese hombre negro... De ese hombre negro... En 1763... Ajá. ¿Fue a aprender la valentía? Ajá. ¿O qué fue a aprender ahí? Revisa bien. Ajá. Es muy importante esa pregunta. ¿El que aprendió? ¿Por qué no... No puedo ver lo que pasó... Antes? ¿O qué? Puedes revisar toda esa vida... Tan rápido como quieras... O tan lento... Ahora eres... Capaz... De recordarlo todo... En esa luz... Está todo el conocimiento... Toda esa información... Está disponible para ti. Revisa. ¿Qué fue a aprender... Ratchard... Como esclavo negro? ¿A qué fue? Tenía que mejorar su... Cómo esconder su fuerza. Ajá. ¿Lo logró? ¿Logró? ¿Qué logró? Ah... ¿Cómo lo aprendió? Ajá. ¿Aprendió? Sí. Porque así es que me dio vivo esta vida. Ok. Maravilloso. ¿Te das cuenta? Ahora que te das cuenta... Gabriel... ¿De dónde viene ese dolor? Ya lo puedes dejar pasar. En este momento... Tu alma... Hace la división. Se para... La vida... La vida... De 1763... Con la vida actual... De Gabriel... De 1763... En este momento... Tu alma... Tu espíritu... Hace la diferencia... Entre esta vida... y la otra ahora permite que ese dolor se vaya y dime qué está cambiando primero es el conocimiento que el dolor sigue pero lo que hay cambios que ahora comprendo por qué no me gusta enseñar el esfuerzo y potencial de lo que puedo hacer ¿te das cuenta? ahora entonces te das cuenta por qué te bloqueas por qué te detienes por qué representa entonces un peligro ¿te das cuenta? ahora ya sabes que viene de esa vida permite que se vaya y desde esa luz donde Rashard se encuentra vamos a pedirle un mensaje para Gabriel que es su misma esencia ¿qué mensaje le tiene a Gabriel? que no tengo miedo no tengas miedo ¿qué más le dice? que... que tengo mucho que ofrecer que... tienes mucho que ofrecer que... tengo... pues otro tiempo donde tengo más libertad de... de enseñar de enseñar y de mansclar bien... 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 ahora Gabriel si el universo lo permite pide... pidele a Rashard a ese hombre negro valiente y fuerte pidele que solicite autorización a la luz al universo para que retire de tu cuerpo lo que es de él ese dolor ese dolor es de Rashard no de Gabriel pide que por favor lo retire ¿en palabra? si... lo puedes hacer con tu pensamiento o como tú quieras gracias Y platícame qué sucede ahí. Y le pide que se le llevaba el dolor y le dije gracias por enseñarme de dónde viene este dolor y también por viviendo esa vida por nosotros y andando fuerte. En esos tiempos. Ahora tráete la fortaleza de Rajar. Ponla en tu mente y en tu corazón. Y dime, ¿ya han autorizado? ¿Ya se llevó el dolor? ¿Ya se llevó el dolor? Me siento como que tengo que empujar el dolor. Ok. Pasemos juntos. Bien, yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu frente. Ahora pon atención si ese dolor te quiere decir algo. A veces los dolores se comunican porque nos vienen a enseñar cosas. Pon atención y revisa si te quiere decir algo. Y lo que llegue a tu mente me dices qué es. ¿Pelear? ¿Luchar? ¿Ese dolor te está recordando? ¿Eso? ¿Eso? ¿A ser valiente? ¿O es otro tipo de lucha? No. Luchar es el mensaje que me dio hasta Rajar ahí también. El dolor. Ok. El dolor es una cosa negativa. Yo creo que me pegó muy fuerte. Ok. Ahora habla con ese dolor y pídele que ya es momento de que se retire. Que ya cumplió con su tiempo, con el aprendizaje, que ya entendiste y que ahora sí se puede ir. Y pídele a Rajar que ayude si ya tiene autorización para que se lo lleve. Y pídele a Rajar y pídele. Gracias. Y pídele. Gracias. Y pídele. Y pídele. Gracias. 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 Y lo que hagan. Gracias. 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 ¿Listo? Gabriel, ¿te das cuenta de dónde venía tu miedo a la muerte? ¿A qué va a pasar? Revisa si viene de ahí. ¿Él no tenía miedo? ¿Rashar no tenía miedo a la muerte? No. Busca el origen de ese miedo. O mejor aún, pídele a Rashar que por favor te lleve donde se originó ese miedo. ¿La soledad? ¿Cómo así? A las energías de De papá y su familia Ok ¿Quieres perdonar a papá los errores? Ajá Los golpes, los maltratos Ajá Ahora habla con él Habla con su esencia, Gabriel Habla con su espíritu Y perdónalo Para que se termine de ir Ese miedo Anomino Anomino Calma 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 Gracias. 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 Ya está. Mucho mejor. Bien. Ahora entonces, dale las gracias a Rasha, yo también le doy las gracias. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre. Rasha, me despido de ti. Ahora busca, Gabriel, si hay alguna otra razón, si hay algún otro origen de ese dolor. Ve muy, muy profundo. Permite que tu espíritu lo encuentre si es que hubiera. Vamos a ver si también hay otra causa o eso es todo. Tengo una imagen que era una persona indígena. ¿Le están enterrando algo o él? Sí. No, alguien más ve. Alguien. Ok. Detén esa imagen ahí, Gabriel. Congélala. Frisea eso. Ya. Ya. Ahora aléjate un poco y revisa si es ese dolor que tenías a los 19 años. ¿Es el mismo? ¿Se parece? ¿Es el mismo? ¿Se parece? ¿No te mandaron la explicación? No, porque es el dolor de estar más acá. Ok. Estar más acá. ¿Ahí tú eres hombre o mujer? Hombre. ¿Jóven o viejo? Viejo. Bien. ¿Quién te ataca? Otro indígena. Otro indígena. Y dime cómo te llamas ahí. No sé cómo decirle, pero como... ¿Quieres deletrear? Yo anoto. Es como Tlatluxkli. 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 ¿Qué significa tu nombre? Tlatluxkli. 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 abierto. ¿Por qué pelean Tlatlushkin? Por el coraje. El otro. ¿El otro te ataca? ¿Es de tu misma tribu? ¿Me quieres hablar un poco en tu lengua? Inténtalo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? En la lengua no puedo. Pero era un joven que quería pelear. Un joven que quería pelear. O con otros. ¿Tú ahí eres viejo? Sí. ¿Y por qué ese joven quiere pelear contigo? Porque yo le dije que no debemos de atacar. No debemos atacar. Tlatluchli, ¿tú eres pacífico? Sí. ¿Por esa herida mueres? Sí. ¿Mueres ahí? ¿Se sale tu alma fácil? No. ¿Por qué? Porque sufrí. ¿Sufré? Me hizo levy, pero ya no era el mismo después. ¿Mueres en ese momento? No. ¿Después? ¿No te recuperas de esa herida? Cuando mueres, ¿dónde queda tu cuerpo? ¿Dónde mueres ahí? ¿Dónde mueres ahí? En el suelo. En el suelo. ¿Vives en chozas, en tipis, en casas? En huts, como, no tipis, pero, ¿de qué están hechas? Hechas de, tiene, el techo, tiene... ¿Paja? Ajá. ¿Palma? No palma, como... ¿Bambú? No, bambú, pero es paja, pero... Ajá. Pero es como un pelo chino, así como el pelo... Ajá. ¿Mueres con la familia? Ajá. Bien. Ahora que has muerto, ¿hacia dónde te diriges? ¿Vas hacia la luz? Gracias. ¿Está en el vientre materno o ya nació? Ya nació. ¿Y ese bebé es de otra vida o de esta? De otra vida, más blanquito que él. ¿Qué tal Chlusky? Más blanquito que yo. Muy bien. Y mi pelo negro. ¿Es bien recibido en esa casa donde ha nacido? Sí, estoy feliz, contento. Ok. ¿Y sus papás lo aman? Busca eventos importantes en esa vida. ¿Me explico, Gabriel? Eventos importantes. Se casó y tiene familia. ¿Es rico o pobre? Es ganador o rico, pero trabajador. Ok. Dime, mira en los ojos de su esposa. Y dime, ¿estuvieron presentes en la vida de Gabriel? ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Gabriel? ¿Te das cuenta, Gabriel? Nada, Gabriel. ¿Te das cuenta? Revisas si hiciste alguna promesa, algún juramento. En esa vida. Si estás listo para cancelarlo, para anularlo, este es el mejor momento. ¿Tú quieres hoy cerrar ese ciclo, Gabriel? ¿Quieres seguirla amando? Aunque estén separados, busca de dónde viene esa conexión. Si es ahí solamente o viene de otro lado. Encuéntrala. Yo sé que lo voy a ver otra vez. Pero no en este vídeo. ¿Te das cuenta? Algunas veces nosotros hacemos promesas de juramentos, hacemos acuerdos de que nos vamos a volver a encontrar. Y como ya se hizo una promesa, no la podemos cortar porque ya la olvidamos. Y entonces te vuelves a encontrar con ella y te divorcias y te vuelves a encontrar y te divorcias y así y nunca termina y tú estás solo. Lo que fue en esa vida fue en esa vida y lo que es en esta es en esta. Pero si no cancelas ese voto, es muy probable que siga sucediendo en las siguientes vidas. Y de todas maneras vas a seguir sufriendo la ruptura y el desamor. Tú quieres cancelar eso, ¿tú quieres cancelar eso hoy? Entonces, ¿tú quieres cancelar eso hoy? Entonces, nos vamos a dirigir. Gabriel le dice a Jadil, si en esta vida o en otra hice una promesa, un juramento. Hoy lo deshago, lo cancelo. ¿Lo estás haciendo Gabriel? Asegúrate que el universo lo entienda. Asegúrate que esa mujer de aquella vida también lo entienda. Para que amorosamente la liberes y amorosamente te liberes. Pero si. ¿Tú quieres hacer ese cuerpo? ya está bien ahora regresemos a la vida de Tlatlustri bueno, creo que así se llama porque está un poco difícil de pronunciar dime, ¿ya está en la luz? vea el momento en que está en la luz porque ahorita nos pasamos a la siguiente vida ¿ya está ahí? revisa qué fue lo que aprendió a las vidas vamos a aprender diferentes cosas ¿cierto? revisa qué aprendió él ahí el aprendió que preparando sus soldados que también tenía que tener un balance de de compasión y no nomás a defender y atacar no sólo a defender y atacar sino tener un balance de compasión maravilloso, bien ahora te das cuenta por qué te gusta la educación de abril porque sigues enseñando y eso es bonito bien ahora veamos qué mensaje le da a Gabriel ¿no quieres repetir? mi mensaje es que no estar contra el odio porque el odio es una fuerza de de las personas que no andar en contra pero entenderlo y embrazarlo para para que se acabe bien ahora entonces pídele por favor a Tlac Lushri que solicite autorización a la luz para que se lleve ese dolor esa herida del cuerpo de Gabriel ahora su alma hace la diferencia entre una vida y otra gracias ¿Me quieres decir cómo retira eso? ¿El dolor? Este, no, no, no le siento que se haya retirado, pero le estoy pidiendo que le estoy diciendo gracias por enseñarme eso y que si puede llevar el dolor contigo a la luz, que lo que necesito es tu apoyo y tu, que me da, guide, que me guida. ¿Qué años en esa vida? ¿Qué año llega a tu mente? ¿Mil cuatrocientos treinta y dos? Mil cuatrocientos treinta y dos. Ahora sí, entonces, despídete de Tlatluxli. Yo también me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Ve en paz y pide autorización para que retires del cuerpo de Gabriel lo que es tuyo. Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora sí, cuando te hayas despedido, me dices porque ya vamos a volver. Sí, ok. Ya me despidí. Ya me despidí. Ahora yo voy a contar, Gabriel, del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Toda esa pesadez se va. Desaparece. Te sientes muy descansado. Te sientes muy tranquilo. Pero muy alerta. ¿Me explico así? Muy alerta. Bien. Iremos regresando poco a poco. Tómate tu tiempo y alinea tus chakras. Balancea. Llena de luz. Balancea y cubre. Llena de luz. Y siente cómo llega la salud. La liberación. El dolor se va. Llena de luz. Balancea. Llena de luz. Balancea. Llena de luz. Termina de balancear tus chakras. Ajá. Y ahora estamos regresando. Y te sientes muy confortable. Tranquilo. Relajado. Seguro. Ahora tu capacidad de insight se amplió. Es más grande. Ahora sabes en qué te saboteabas. En qué impedías tu crecimiento. Pon toda esa información con detalle. En tu mente y en tu corazón. Seguimos regresando. Tres. Cuatro. Totalmente alerta. Seguimos regresando. Tres. Tres. Es más grande. En este momento. Y ahí está. Tres. Cinco. Despiertas. Tres. 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 ¿Y cómo está? Pues bien, era como una película Nomás que tenía que cancelarlo Una película que nos puedes ver una vez y ya Interesante, ¿no? Sí, sí, también Es que uno se siente que lo tienes que crear Pero en crear Cuando lo crees Se siente que lo estás Que no pasó Porque crees que nomás estás creando Pero viene de algo Pero también como en esta época Estamos con muchas imágenes Están en donde quiera Y no sabía cuáles eran las imágenes mías O influenciadas de las películas Fíjate que hay un autor Muy interesante Este dato te va a gustar Como educador que eres Hay un Una persona que escribe sobre esto Y tiene muchos años de experiencia Como 40 Se llama Michael Newton ¿Michael Newton? Newton Y él dice Cuando está induciendo a su paciente En trance hipnótico O sea, cuando apenas están empezando a entrar Él le dice Usted no se preocupe De que va a inventar la historia Usted solamente cuénteme Y entonces el paciente le empieza a contar Pero hay una parte del consciente Que está analizando la información Una pequeña parte la analiza Pero cuando la persona no hace caso A esa pequeña parte analítica Y sigue platicando lo que está llegando De información Realmente se vuelve una sesión Muy bonita Muy enriquecida Entonces dice Michael Newton No te preocupes de inventar la historia Porque realmente no la estás inventando Y hay otro autor Que seguramente tú has escuchado hablar de él Se llama Brian Waves Brian Waves Bueno, él es un psiquiatra reconocido Parece que actualmente está en Nueva York Y dice que Que el 80% De la información Que tú recibes En terapias de este tipo Es real Si pasó En otra vida Y solo el 20% Es construcción Creación de la mente Lo que dices Película Cine Escenas Pero si nosotros tenemos el 80% Es muy bueno Pues también diciendo una historia Lo que pasó en esta vida También es una perspectiva Y no es todo cierto Es lo que uno nos recuerda ¿Qué esperamos de otra vida? Hiciste un buen trabajo hoy, Gabriel Te voy a preguntar ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? ¿Cuál es? ¿Quisieras que publicáramos tu sesión en la web? ¿En internet? ¿En el video? Ahm ¿Puedo ser? ¿Por qué no? ¿Quieres que la hagamos? No, 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 ¿sabes por qué? Porque la novia Ah, ok, ok ¿Quitamos esa parte? Ya O nomás si pueden Pi Sí Ok Podemos hacer eso Ya Ya Porque no creo que la alcance Ah, eso está bien ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ajá ¿Dónde? ¿Qué fecha es hoy? Ahora es el El día 11 de septiembre Ajá Para los 2017 Eso ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Tiempo de...? ¿Cuánto tiempo desde que te acostaste ahí en la camita hasta ahorita? Mmm ¿Cuánto ha pasado? Para mí era como 90 minutos ¿Como 90 minutos? ¿Sí? Sí ¿Cuánto? No, como un poco más de 60 Ok ¿Te fijas cómo se pierde el tiempo en la océan? Ajá Eso sucede mucho Ajá ¿Eh? Les preguntamos como para que se vuelvan a ubicar en el tiempo y que más o menos tener una... una idea de cuánto piensan que ha pasado Ajá Para mí era como... como estoy pensando... yo creo que estoy pensando muy duro, un poco duro... Intenso 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 Este... me han... me han leado mis chakras una vez y la... 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 la muchacha me dijo que... tenía dos días que era líder... Ajá O... popular ¿Te das cuenta? Ajá Y creo que es cierto, ¿no? Yo creo que sí, porque... como el... el... la cultura africana siempre me... fui yo... 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 ahm... ¿Te gusta? No... no es que me gusta, como... siempre me... ¿Te llaman? Me... 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 me siento... bien ¿Identificado? Sí Sí Y también... no... no es de chiquito, pero cuando... adulto... yo... creciendo cuando fui al colegio y... y... también la... la cultura indígena ¿Te das cuenta? ¿ahora sabes por qué? Y también... los dos grupos... me... aceptan... yo... tengo amigos de él ¿De los dos grupos? Sí Maravilloso Ajá ¿Eso te enriquece más? Ajá ¿Verdad que sí? No... claro que sí... este... por eso... como me gusta la historia porque cuando leo la... la historia me siento... lo veo... cuando la leo... y... y como... y lo siento también... Ajá... Ah... Me Ricoe... Gracias por ver el video.